En la vigésima primera legislatura del Congreso del Estado de Baja California, comparezco ante ustedes exponer el presente posicionamiento. Tomando como punto de partida que el pasado martes 10 de diciembre del año en curso tuvo lugar la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la cual surgió a partir de la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948, hago un llamado a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno del Estado de Baja California para que dentro de sus respectivos ámbitos de competencia se apeguen al cumplimiento de la ley y otorguen un trato digno y libre de discriminación a todo hombre, mujer y niño, sin importar su origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. En nuestro país, las personas gozan de los derechos que amparan la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, el artículo 102, inciso B, de dicho ordenamiento y de acuerdo al artículo 7 de la Constitución de nuestro Estado, dieron origen a la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, con atribuciones suficientes para que se garantice que todo ciudadano le sea reconocido sus derechos y sea salvaguardada su dignidad e integridad de cada persona. El menesté de esta legislatura dejar el precedente de que nadie está por encima de la ley y que no toleraremos abusos ni tratos de migrantes en contra de cualquier particular por parte de la autoridad y por tanto, de comprobarse que algún servidor público cometiera o estuviese involucrado en la comisión de alguno de estos actos arbitrarios, se procederá en los términos de las leyes aplicables y no habrá tratos ni consideraciones especiales. Por otra parte, reconocemos que existe un progreso en materia de derechos humanos, pero esto no ha sido suficiente. La población baja californiana demanda que garanticemos un Estado de derecho, libre de violencia, libre de discriminación, de impunidad y corrupción. Debemos seguir las prácticas corruptas entre los empleados de gobierno y ser choranos que se cubran las necesidades básicas de las personas como lo es el trabajo, la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. Asimismo, debemos garantizar que los individuos tengan el derecho a un juicio justo, contemplando el principio de que todo individuo se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Debemos eliminar dentro de las corporaciones policiacas las prácticas de tratos crueles e inhumanos. De acuerdo a los índices expuestos por la Procuraduría de los Derechos Humanos y de Protección Ciudadana del Estado, en lo que fue en el año 2012, los principales derechos humanos que se vieron afectados fueron el derecho de los niños en un 46%, siguiéndole con un 16% el derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Asimismo, dicho reporte contempla que las modalidades de violación de derechos humanos con mayor frecuencia son las lesiones, la detención arbitraria, allanamiento de morada, tortura y tratos crueles por parte de la policía preventiva. Y en lo que va del primer semestre del año en curso, dicho organismo tiene registrado un total de 1.145 quejas y o denuncias con respecto a 1.752 quejas totales recibidas desde el año 2012. En este orden de ideas, considero que la postura que esta legislatura debemos asumir debe ser exigente en cuanto al debido cumplimiento de la ley por parte de las autoridades municipales, estatales y federales. Por su atención, muchas gracias, es cuarto, dado en el salón de sesiones de Lito Juárez de Estadal. Gracias.